...unidos en el área chica buscando interponerse entre el camino de la pelota y la salida de Alfredo Talavera. Allá va el cobro cerca del primer palo. ¡Brandi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Yu! ¡Brandi! ¡Yu! ¡Michael! ¡USA! ¡Yu! ¡Gol Sánchez! ¡Vaya, vaya! Aquí fue un despiste que se adelantó al primer palo Bradley y fue el centro justo donde hace muchísimo daño tanto al portero como a la defensa. ¡Pues del límite! Ahora, a Dubu con Dempsey, Berrovan por el segundo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 México, Barrera lo mete y levanta los brazos al cielo. Siente que toca el sol, que le roba un pedazo de su brillo y se lo guarda para siempre en los bolsillos permanentes del alma. Pero qué buen gol, la deja botar una, dos, tres... ...la marca de Bumstring, sigue para el disparo, la pelota a la deriva... ¡Gol! 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 Guardado, estabas en donde, Guardado, de donde saliste, Guardado. Vivacidad del Chicharito Hernández y estamos empatados. Sí, aquí la jugada genial de Giovanni haciendo su clásica diagonal porque no estaba funcionando y era la banda centrar y rematar. A ver ahora, Guardado, Barrera... ¡Gol! 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 ¡Barrera! El Chicharito, el Chicharito, Chicharito, Chicharito. Ahí, ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío. No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? ¡Gol! ¡Golazo! ¿Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles? ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Azo, azo, azo! Estamos viendo, yo creo, que junto con el de Guardado, Jesús Pablo, el mejor gol de la Copa de Oro. Aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería, Giovanni tuvo el temple, la elegancia, la categoría y el talento. El cuerpo técnico de la selección de México. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Oh, you're going to be the fuerte! ¡Ahí está!